hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal bienvenido a ver una nueva revisión de una navaja una navaja de una marca que ya sabéis que me gusta mucho y aparte diseño de un diseñador que también me gusta mucho hablamos de cibi y hablamos de ben peterson bien en este caso viene la cibi sandy en gris gris digo yo en green verde no gris green green verde ahí sí green mi carta canvas grey stonewash ahora sí un stonewash lavado a piedra gris y acero nitro v de la otra forma ahora lo diremos en la revisión cuando cambiemos en la cámara antes de nada suscríbete si no estás suscribo activa la campanita comenta quiero que me comenté abajo me pongas que te parece esta la bajita para cuando la veamos vale así que venga ahora sí cambiamos la cámara y seguimos con el vídeo bien pues aquí tenemos la cajita donde viene aquí lo que os comentaba green canvas mi carta handle las cachas de mi carta verde canvas stonewash gris acero nitro v que si trabaja muy bien ya tengo varias con esas 0 y bien vamos a abrir la cajita que como siempre ahí llega el gel silica bueno vista las cajitas de civil y que le he visto a una vista todas dejadme un comentario si queréis que abra las cajas o ya las deja abiertas y vemos y nos ahorramos todo ese paso ponérmelo abajo bien aquí tenemos a la protagonista aquí tenemos pegatina esto importante luego lo veremos porque esto es importante vamos a dejarla por aquí esta de la elementum también lo voy a guardar por aquí con el resto de pegatina que tengo de civil y otra pegatina más de civil y se me cae bueno igual la garantía uso redes sociales bueno pues nada por aquí otro pañuelito de civil y que esto si lo voy a guardar aquí dentro y esto pues un catálogo mientras tu nuevo esto ya esto no lo traía antes o mira que tenemos un catálogo hito estupendo la conspirator que tenemos la presenta menos o vídeo el vato en lo que el mentón 2 de melemos yo vídeo de elemento que me he hecho vídeo la práctica que tengo hecho vídeo vivante también mira de la lumi no tengo vídeo habría que buscarlo no decime también abajo comentario si quiere que haga una una revisión de la lumi venga esto apartadito bien vamos a ver ahora sí ya tenemos todo visto del paquetito de la cajita y del estuchito que también lo tenemos muy visto venga pues por aquí mismo lo dejo y ahora vamos a sacar a la protagonista ahí la tenemos como vemos es una navajita de un tamaño pequeñito tipo una línea muy estilizada todo muy recto menos la curvita aquí el liner alineado vale me gusta mucho el clip mirar el clip deporte profundo no profundísimo deep pocket el clip vamos es que nada más que se ve el clip vamos mete aquí y nada más que vemos el clip perfecta las terminaciones oye al tacto estupenda está mi carta verde mira qué oye perfecta es que se vive hace las cosas muy muy bien todos los acabados perfectos los mecanizados estupendo aquí tenemos para poner un cordón resfriador o rabiza vale aunque con este tamaño no hace falta bueno vamos a abrir y ahora os fijáis porque decía yo esto porque esta es uno de los modelos y después tiene esta punta drop point vale que a mí me ha gustado más por eso no me cogió esta esta forma dejaré por aquí alguna fotito para que la veáis y no veré la pegatina aquí damos ya vamos a ver las medidas vamos a ver las medidas pues con esto mismo no no bueno con las reglas vamos a hacer las cosas bien javier si teniendo reglas para que vamos otra cosa o no otro que decir a ver mientras que las saco de aquí si puedo claro estoy diciendo que si vamos a la regla y por aquí está venga vamos a ver la ponemos por aquí y aquí vemos que tiene una longitud total de 16 centímetros y medio sobre sólo un poquito más el clip vale de hoja son hoja total 7 de filo útil tenemos un poquito más de 6 y medio mira el stonewash qué bonito oye que es muy bonita me gusta me gusta el acero bueno ya hemos dicho que es un nitro v ahí tenemos el nombre del modelo sendy con él war y a gays de ben peterson que por aquí lo tenemos también oye me gusta me gusta el seguro tipo liner lock rodamiento cerámico la apertura ya hemos dicho por flipper liner flip pero al flipper alineado que se llama esto la verdad que es muy muy cómodo una apertura estupenda vamos el grosor de la hoja vamos a conectar vale vamos a ver 212 a ver aquí 217 214 217 será más o menos está muy bien un grosor pues una hoja que la hace cortadora no vamos a ver el peso por aquí tengo el peso y así la vemos para parar muy bien 69 gramos oye muy ligerita además que se nota en la mano y ya vemos las acciones que es brutal oye estas son de las que no para de abrir y cerrar abrir y cerrar el corte vamos a ver si tengo un papelito por ahí aquí estoy con el papel venga aquí tengo que hacer otras pruebas de corte vamos a ver hostia perdón esto corta divinamente pues corta mucho viene muy bien afiladita de casa viene linda 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 ya hemos visto que por el grosor que tiene en un vaciado plano también eso pues nada que hay enganchado vamos a ver ahora sí pues muy bien afiladita la verdad que sí muchas veces fallamos más el indio que la flecha y poco más que hay sí poco más que decir se me olvidaba se me olvidaba mirad esto veis aquí tenemos unas pincitas y en el otro lado un palillo un palillo metálico que nos puede ayudar por si tenemos alguna espina clavada podemos rascar y sacar luego con la pincita sacarnos lo que lo que pueda ser las pinzas a veces pues soy capaz de hacerlo mirando a la cámara espérate cogerme un pelo ahí ahí he enganchado y encima me lo he llevado y ahí está el pelo a 8 para que me quito nada bien pues así pues mirad un plus que tiene esta esta sendy la verdad que me gusta mucho que traiga esto la hace una navaja no solo EDC por el tamaño sino también para llevártela al campito por esas pinzas y ese palillo que nos puede ayudar en un momento dado si no llevamos una navaja tipo victorino por ejemplo pues eso y ahora vamos a ver una comparativa que os gusta también a vosotros verla de poner la gala y todo de otras para que os haya una idea del tamaño que muchas veces si se dice las medidas pero os gusta ver el tamaño y vamos a poner a a su prima por ejemplo la Wii la vanter también de de Ben Peterson que si vemos es de un tamaño más o menos similar pues para que claro la otra vez tenemos un ancho de pala mucho hay el ancho de pala lo hemos dicho ¿no? pero vamos que ya te lo digo yo que es un no llega a dos centímetros pero es que lo de esta es una especialidad tenemos aquí también la Baby Banter vamos a ver por aquí arriba otras también que ha hecho o bueno ha diseñado Ben son estas navs la Lander 1 y la Lander 2 y que ya veremos y revisaremos en un próximo vídeo que es la Big Banter bueno esta va a dar para para el siguiente vídeo ¿vale? vamos a dejarla por aquí y bien aquí tenemos esta familia de Ben Peterson estas navajitas que la verdad que es un diseñador que ya sabéis me gusta mucho y que pues mira todo lo que saca me gusta y nada más venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto esta cosita que es me ha gustado muchísimo ya he dicho que este flipper en línea me ha encantado la textura las motitos la la mi carta me parece estupenda tiene un buen grip el puntazo este que trae el palito o el palillo y las pinzas bueno ya lo hemos visto me parece un completo acierto como diseño edc total con este pocket deep pocket clip ¿no? de clip de transporte profundo para el bolsillo que es que queda por encima incluso de ahí que lo veis bueno ya lo habéis visto es que es una virguería es una virguería un muy bien muy buen diseño y de estas que son adictivas ¿no? que estás abierto y cerrando abriendo y cerrando por la facilidad con la que se hace y nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo creo que ya tengo algunas fotitos puestas en Instagram aquí por aquí si ya queréis ver como conjugo los diferentes edc que voy cambiando todos los días pues por aquí al Instagram y ya está nada más compañeros y compañeras nos vemos